Las presentamos a las chicas integrantes del Colegio de Farmacéuticos Romina Fernández, Karina Romero, ¿cómo les va chicas? Bien, 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 ¿cómo andan? ¿Todo bien? Se viene el día del farmacéutico señores, el primero de diciembre por favor les pido no dejen de saludar a su farmacéutico, es domingo así que si en una de esas no trabaja ese farmacéutico el domingo, el lunes... Y el que está de turno, o el sábado a las 12 y un minuto Pero con regalo y todo, eh A mí me encanta despertar a las 12 y un millamado Vamos a esperar Bueno, chicas, lo habíamos presentado el tema medicamentos, medicamentos truchos medicamentos que se venden en lugares no habilitados, adulterados ¿Hay mucho de esto? Hay mucho, sí, está creciendo mucho lo que es el mercado ilegal Desde el año 2017 para este tiempo ha habido un incremento casi del 50% en Argentina ¿Casi? Sí, es enorme ¿Eso porque no hay controles? Eso es porque falta de controles y por ahí la desinformación que tiene la gente de que ve como algo normal que un medicamento sea vendido en un kiosco, en distintos lugares que no sea el ámbito de la farmacia Pero para que lo sepan hay una ley que establece que el medicamento solamente se debe conseguir a través de la oficina de farmacia ¿Por qué? Porque el farmacéutico es el que está capacitado, para eso estudiamos Todas las maneras de conservación del producto medicinal Los tipos de drogas que requieren un cuidado especial Por ejemplo, insulinas que requieren una cadena de frío permanente hormonas que también necesitan estar al abrigo de la luz para que se alteren Y no solo en kioscos, sino también por internet Por internet está aumentando mucho más Se ha demostrado inclusive acá en Tandil que otros lugares que no tienen nada que ver con farmacia Verdulerías, panaderías Entonces nosotros venimos a alertar a la población ¿Qué vento? Porque como decían, tiene que tener una cierta temperatura Conservarlo al abrigo de la luz En lugares, digamos, ambientados Porque el fármaco no se adultere Y además se chequea de que sea legal Tal cual Se chequea de que sea legal El medicamento cuando llega a las manos del paciente Llega a través de una cadena de comercialización Que sale legalmente constituida Donde el laboratorio productor establece la venta a través de las droguerías Y esas droguerías son las que abastecen a las farmacias Con las especialidades medicinales Entonces en cada uno de esos lugares consta de un farmacéutico Que está ahí controlando y velando por la calidad y el mantenimiento del medicamento Es importantísimo Sí, perdón Debemos recordar que acá en Argentina el medicamento es considerado un bien social No es una mercancía común y corriente Sino que lo que quiere decir eso es que toda persona El Estado garantiza el acceso a ese medicamento El hecho de que haya distintos tipos de ventas Como venta libre, por ejemplo Que un medicamento sea de venta libre No quiere decir que se consuma de manera libremente Correcto Porque, por ejemplo, a una persona que le hace bien la buscapina Valga la redundancia de un medicamento Sí, sí, algo que se usa Que se usa habitualmente Quizás a otra persona le caiga mal Porque es alérgico y no se entera hasta ese momento que lo consume ¿Qué pasa con los medicamentos que son de venta libre? ¿Puede venderlos cualquiera? Claro, los medicamentos de venta libre, justamente como dice Romina Venta libre significa que no requiere quizás la receta médica Pero no que sea distribuido en cualquier lugar que no sea la farmacia Porque hay una ley nacional que avala ese procedimiento Que los medicamentos, así siendo de venta libre Tienen que ser de venta exclusivamente en la oficina de farmacia El otro día escuché a un colega de ustedes, justamente Lo que acaban de decir lo viví ahí No me acuerdo si era buscapina o un medicamento que se vendía sin receta Y le dice, la persona que lo va a consumir ¿Sabés si es alérgica a algo? Porque era para un tercero ¿Sabés si tiene presión alta? Le hacía una serie de preguntas ¿Vos escuchaste eso? Sí, yo estaba ahí esperando Y era un farmacéutico, un hombre Y le hacía todas esas preguntas Y yo dije, mirá cuántas cosas que uno no tiene en cuenta Dame tal medicamento y nada más Claro, aparte de la adquisición, digamos Fuera de lugar que no sea la farmacia Por ejemplo, en un kiosco No sabemos si garantiza la calidad del producto Si es un producto legal O sea, si no es un producto falsificado Porque como compran quizás por unidad No saben si está vencido o no De a qué lote representa Claro ¿Sí? Entonces La trazabilidad Claro, es un riesgo para la salud Para que la gente sepa Cada blister que tienen 10 comprimidos, 15 comprimidos Tiene una información Esa información es el número de lote Que se corresponde al número de lote Del laboratorio productor Y la fecha de vencimiento En cada blister Nosotros no podemos cortar comprimidos Cortan y te venden ¿Querés una? Toma una Sí, no hay problema Y te dicen No, dame dos Una cada ocho horas También No, pero ya como decimos No se garantiza la calidad del producto Porque puede ser tranquilamente Un producto falsificado Ya que la vía no es legal No saben ni siquiera de dónde viene ese producto Claro En cambio en farmacia está completamente seguro Que la vía es completamente legal ¿Cuáles son las consecuencias De tomar un medicamento adulterado? Lo más El medicamento adulterado quiere decir que Es totalmente distinto Y que no cumple con los controles de calidad pertinentes Y un medicamento falsificado Quiere decir que es del mismo laboratorio Pero no es el laboratorio el que lo produce Sino que copian de la misma manera Era imagen a semejanza de ese producto Recuerdo, ahora no nos hemos enterado de nada ahora Pero digo, cuando probaban camiones enteros Con medicamentos Y que luego iban a parar a cualquier lado Y ahí sí, olvídate de la trazabilidad Bueno, las famosas saladas se han detectado Y están todavía combatiendo ese flagelo Porque se sabe que se vende Entre medio de un par de medias De una remera Y en el mejor de los casos Es que no produzca nada Que no produzca efecto terapéutico En el peor de los casos Obviamente es la muerte Consecuencias Fatales para la persona O a veces puede llegar a A generar daño De manera persistente Y ahí no se puede reclamar a nadie No, esa es la importancia De contar con un farmacéutico En todas las oficinas de farmacia De que uno sabe Y a quién le puede reclamar En el caso de que suceda algo Uno conoce al profesional Sí, sí, sí Bueno, chicas Feliz día El domingo Día del farmacéutico Por favor Saluden a su farmacéutico Porque es Digamos, la primera aproximación El puente Entre el problema que tenemos Y el comienzo de la solución Es el farmacéutico Así que No dejen de saludarnos Muchas gracias Y en lo posible Llevar los regalos También También Ya bien Tienen que poner una lista Cuánto calzan Qué talle Ah, también Podrían Los dulces o florales Ah, estamos a tener cuenta Una listita Gracias, chicas Gracias